Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Datos precisos dan a conocer qué se le presentará al exmandatario en el juicio en su contra, ya que estos argumentos serán válidos para el juez y el jurado, el cual ya tiene una fuerte documentación en sus manos en contra de Juan Orlando Hernández, para así ejercer las leyes y dar la sentencia final. Con todas las evidencias sobre la mesa, se debe destacar que el acusado aún se declara inocente, pero declaraciones y testimonios le darán otro acuso a su pena. Creando lazos con otros actores políticos y organizaciones criminales que dejarían como resultado la captura institucional del aparato gubernamental. La incursión de Hernández en el mundo del crimen organizado y el narcotráfico por medio del financiamiento ilegal de la política generó una influencia desproporcionada de los actores financiistas en desmedro de la población en su conjunto. Fue así como el expresidente Hernández se valió de los diferentes cargos dentro de la administración estatal para utilizar la institucionalidad gubernamental como un medio que facilitaría a él y sus aliados la comisión o la omisión de hechos ilícitos. No obstante, ciertas opiniones en el caso que ha sido evaluado por muchos meses ha dado otra perspectiva a abogados, penalistas, fiscales y a una serie de figuras de la ley. Haciendo énfasis en el tema que ha revolucionado a través de todos los argumentos presentados y una documentación amplia que se usarán en dicho juicio final el 5 de febrero de 2024. Donde estará en conjunto con el jefe de la policía, Juan Carlos Bonilla Valladares y Mauricio Hernández Pineda. Tanto Juan Orlando Hernández como el Tigre Bonilla fueron extraditados a Estados Unidos en 2022 y están en proceso judicial por el tráfico de drogas y armas. En el caso del exoficial Hernández Pineda conspiró en el tráfico de estupefacientes, protegiendo envíos armados de cientos de kilogramos de cocaína por el territorio hondureño y a cambio recibió millonarios sobornos de poderosos capos de la droga. Hernández de 54 años habría contribuido a introducir 500 toneladas de cocaína en Estados Unidos entre 2004 y 2022. La Fiscalía de Estados Unidos acusa a Ho, acrónimo con el que se le conoce en Honduras, de recibir millones de dólares de cárteles de la droga, entre ellos un millón de dólares, del capo Joaquín Chapo Guzmán, que cumple cadena perpetua en Estados Unidos, y de crear un narcoestado en los ocho años que fue presidente de Honduras. Los acusadores alegan que el dinero de la droga le sirvió no solo para enriquecerse, sino que sirvió para financiar su campaña política y cometer fraude electoral en los comicios presidenciales de 2013 y 2017. Uno de los testigos del juicio contra el narco hondureño Giovanni Fuentes Ramírez, también condenado de por vida en Estados Unidos, llegó a decir en el juicio que había oído decir a Ho que iba a meter la droga a los gringos en sus propias narices, sin que se dieran cuenta. Además de Tony Hernández y Fuentes, Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo, cumple 24 años de cárcel por tráfico de cocaína. El ex jefe de la Policía Nacional Hondureña, Juan Carlos El Tigre Bonilla, acusado de supervisar las supuestas operaciones de narcotráfico, dejó. En torno a las declaraciones que ha brindado el expresidente Juan Orlando Hernández, habla de una justicia global para los términos anexados a los sobornos y regalías por dejar a un lado actos criminales. De muchos narcotraficantes y políticos corruptos, que lo que hacían era pagar para poder pasar desapercibidos y lograr sus objetivos. Conspirar en los envíos de las sustancias ilícitas. Mencionan a figuras políticas con vínculos nefastos que lograban enviar toneladas de droga a los Estados Unidos. La abogada del expresidente Juan Orlando Hernández, Sabrina Schoff, advirtió que debido a que el tribunal no fijó un plazo específico para la notificación de información clasificada, sencillamente tiene que darle más tiempo. Y esto podría afectar y perder el caso. Esta oportunidad es necesaria, pues se tiene que usar la información clasificada. En una carta dirigida al juez Kevin Castle del Distrito Sur de Nueva York, justificó que la orden del tribunal no abordó las secciones de notificación del Estatuto SIPA, en particular Sección 5, que exige la notificación de intención del demandado para revelar información en el juicio. Además, Schoff criticó que el tribunal no establecía fechas límites específicas para que Joe, en compañía de sus representantes legales, sean notificados y conozcan la información clasificada que se utilizará para el juicio. La justicia estadounidense va con todo el peso de la ley y de ser declarados culpables se enfrentarían a una larga condena tras las rejas en una prisión federal de máxima seguridad. Y es que la Fiscalía del Distrito Sur contestó con pruebas sólidas a Jot y al exdirector de la Policía Nacional, basándose en las reglas federales de procedimiento penal, específicamente en la regla 8, que rige la acumulación de delitos y acusados, es decir, que se puede imputar a dos o más acusados si se alega que han participado en el mismo acto o transición o en la misma serie de delitos. El vínculo que tenía el expresidente Juan Orlando Hernández con narcotraficantes mexicanos que usaban al país hondureño como vía transitable para las entregas de sustancias ilícitas y contrabando hacia los Estados Unidos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha confirmado la entrega de sobornos del cartel de Sinaloa al expresidente Juan Orlando Hernández. La última vez que lo hizo fue a través de un documento de inicio de presentación de pruebas que el fiscal Damian Williams entregó el pasado 1 de mayo al Tribunal de Nueva York, que conoce el caso contra el exmandatario hondureño. De acuerdo a lo que se ha detallado, los carteles mexicanos de la droga llevaban años desde los últimos de la década de los 80, trabajando con intermediarios hondureños para usar el país centroamericano como punto de tránsito y reabastecimiento de la cocaína procedente de Colombia. Pero, supuestamente fue hasta después del golpe de Estado de 2009 que el cartel de Sinaloa afianzó sus tratos en Honduras, en buena medida gracias a los entendimientos que logró con políticos del Partido Nacional, el que llevó al poder a Juan Orlando Hernández y el cual gobernó desde 2010 hasta 2022. De acuerdo a las pruebas de la Fiscalía, a partir de la llegada al poder del exmandatario Hernández, bajo el amparo del Estado, el mapa cambió entre los carteles de la droga, que mantenían divisiones en sus rutas. Los viejos capos, incluidos los cachiros y los valles, fueron cediendo terreno a la mafia estatal y eventualmente se entregaron a las autoridades estadounidenses. Hoy, en buena medida y con los testimonios de esos jefes, el Departamento de Estado ha reconstruido el rol del expresidente en asociación con el cartel de Sinaloa y el control del narcotráfico en Honduras. Datos precisos dan a conocer qué se le presentará al exmandatario en el juicio en su contra, ya que estos argumentos serán válidos para el juez y el jurado, el cual ya tiene una fuerte documentación en sus manos en contra de Juan Orlando Hernández, para así ejercer las leyes y dar la sentencia final. Con todas las evidencias sobre la mesa, se debe destacar que el acusado aún se declara inocente, pero declaraciones y testimonios le darán otro curso a su pena. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.